Buenas tardes, bienvenida. ¿Por qué esta opción de ensino? ¿Por qué te decantas por esta opción de ensino hace unos meses? Pues la verdad que, bueno, desde que hablé con Antonio me pareció una propuesta que, bueno, no podía rechazar el grupo joven donde se iba a trabajar. Necesitaba esa confianza y era el sitio que tenía que venir. ¿Qué te piden a nivel individual? Todavía no hemos tenido esa charla profunda, pero bueno, al final sí sé en lo que puedo aportar, que, bueno, es un poco mi carácter, el tirar triples como estábamos comentándolo y poder ampliar mi abanico de opciones, así como ayudar en defensa todo lo que pueda, los rebotes y hacer más cosas, no solo centrarme en tirar triples. Entonces creo que es un equipo donde puedo ayudar y donde se agarra la voy a transmitir como pueda. ¿Y estas primeras semanas no sabéis lo deportivo como está siendo en la ciudad? Lógicamente no sabéis exactamente, pero ¿cómo son las primeras semanas en la ciudad y la estructura del grupo? Es verdad que, bueno, las primeras semanas siempre entrenando como entrenamos, al nivel que entrenamos, pues el tiempo libre te exige descansar sobre todo. No hemos podido hacer tampoco grandes cosas, pero la verdad que el grupo humano es increíble y adaptándonos al tiempo otra vez, pero muy contenta. ¿Y qué referencias tienes de Guernica? Que mantiene cierto grupo de jugadoras, aunque se van a jugar adelante, en nuestro caso de Laia Flores, y un entrado con los lucas que ya no está anteriormente en el club. Sí, la verdad que, bueno, sabemos que jugar en Guernica ya de por sí es una pista complicada, es una banmonera, como dices tú, tiene un grupo que se mantiene, entonces no lo van a poner difícil, pero nosotros más a ellas, o sea que ahí vamos. ¿Y cómo te parece la Liga de esta temporada? Bueno, ya vimos que el año pasado se quedó en un nivel bastante igualado en general, donde se dan sorpresas en cada jornada, entonces creo que este año no va a cambiar, va a ser igual o más exigente, entonces con mucha ganas de empezar la Liga. Sí, yo creo que al final en la Liga Andesa siempre se comenta entre nosotras, en este caso justo con Alba Prieto, que hice el intercambio, sí que hablamos y comentamos todo este tema. ¿Y qué cambió en Natalia en este año en Donovsky, tanto a nivel personal como a nivel profesional? Bueno, pues creo que es el primer año que he estado lejos de Galicia, de mi grupo de amigas, primer año como profesional en sí con doble competición, entonces bueno, me ha servido para ver hasta dónde llego, qué me exige estar en una Liga profesional y bueno, ahora a base de trabajo, pues seguir mejorando. Bueno, pues llegamos como llegamos, ya se nos hace un poco larga la pretemporada, ya hay ganas de empezar a competir, la verdad es que yo creo que hemos trabajado muy bien la pretemporada, el día a día ha sido magnífico, ojalá tuviéramos otro mes de pretemporada para llegar en mejores condiciones a la competición, pero bueno, yo creo que estamos bien, estamos con ganas y la verdad es que este arranque de Liga es bastante exigente a nivel de calendario, ya que tenemos rivales de la talla de Salamanca, de Valencia, Euroliga, Eurocup, pero bueno, yo creo que nos va a servir también para medirnos a qué nivel estamos, o sea, hemos empezado el 15 de agosto con un grupo muy homogéneo de jugadoras, que la verdad es que trabajan formidablemente en el día a día, y vamos a ver en dónde estamos en la competición. ¿Contento con la plantilla que tienes? Sí, sí, muy contento. Sobre todo ya no solo la plantilla de las jugadoras que más o menos hayamos hablado para fichar, sino además de cómo trabajan, de cómo se esfuerzan y de cómo es el día a día, muy muy contento. ¿Y cómo está Blanca? ¿En plazos? ¿Cómo se encuentra ella? Bueno, las lesiones de larga duración hay que contar con una cosa que es importante y es cómo las vueltas que le puedes llegar a dar, ¿no? O sea, evidentemente yo creo que va cumpliendo los plazos deportivos, físicos, pero también es un poco cómo reacciona su cabeza y ese miedo que puede llegar a tener en estos primeros momentos. Yo creo que va más por ahí en la gestión de lo que son sus reacciones, sus miedos, porque bueno, la rodilla cada vez está mejor, cada vez está más estable, y el aumento de masa muscular, que es lo que te da el equilibrio y la estabilidad de la pierna, pues cada vez va mejor, ¿no? Yo creo que ahora más es un tema psicológico de que ya se vaya viendo, que se vaya incorporando al grupo y, bueno, quitarse esos miedos, ¿no? De inicio. No podemos hablar a nivel de plazos porque yo creo que es un poco el día a día y la evolución de este mes, sobre todo. ¿Qué referencias tienes de Guernica? Lógicamente, cuando haces a la oportunidad de la ponencia, pero es cierto que para una jornada inaugural, pues evidentemente siempre hay un rematerial para realizar más allá de los vistosos que tienen una validez menor que un patio oficial de dientes. Sí, Guernica mantiene un poco el bloque de exteriores, ya no solo del año pasado, sino del año, de la temporada anterior, ¿no? Rousseau, Aristi Muñoz, Angie Bjorklund, Sofía Silva, ¿no? En el interior, pues son un poco la columna vertebral. Es un equipo súper competitivo, ¿no? Y, bueno, suman jugadoras muy, muy, muy interesantes. De hecho, esta semana les ha llegado una americana de WNBA y tenían un contrato temporal también a Cristal Brazos. O sea, no solo ya a Sara Madera o Melapi, ¿no? En el interior, sino que además, pues fichajes temporales de súper lujo, ¿no? Bueno, es un equipo muy complicado. Este año suban además también a Laia Flores, que yo creo que querrá reivindicarse un poquito en la liga, ¿no? Después de su paso por Girona y querrá recuperar las sensaciones que tenía en Logroño, con lo que es un equipo que además jugará competición europea y muy bien conformado doblando jugadoras en cada posición. Bueno, vamos a ver a qué nivel también pueden estar ellos de compenetración, de entrenamientos y de competición, ¿no? A estas alturas de la temporada. Pero un rival, sobre todo en su casa, el recuerdo que tenemos de Guernica siempre es que en Manoste es muy complicado. ¿Y qué valoración haces del fichaje de Natalia? ¿Alguna escucha? Bueno, Natalia, sabíamos perfectamente un poco sus cualidades. Está pasando una jugada joven, pero con muchos años de experiencia en las ligas, tanto de Challenge como de Liga Femenina. Con lo que, bueno, queríamos que formara parte de nuestro proyecto de una jugadora con una energía y con un carácter contagioso muy importante en el vestuario y una tiradora con excelentes porcentajes, ¿no? Entonces, por juego era lo que necesitábamos, ya que, bueno, quizá el perfil de jugadoras estadios que estábamos fichando era un perfil que necesitaba bastante más espacio y una jugadora como Natalia que nos abra el campo era lo que necesitábamos como el comer, ¿no? Natalia se ha aclimatado perfectamente al vestuario, a las compañeras, al cuerpo técnico, a las exigencias y lo que estamos trabajando es en el día a día para coger unos hábitos de entrenamiento y unos hábitos de juego que, a priori, pues en estos primeros meses le va a llevar su tiempo, ¿no? Pero Natalia tiene una ética de trabajo formidable, ya te digo, una energía en el vestuario que contagia a las compañeras y ha sido una sorpresa muy, muy positiva. Te lo ha preguntado además de una ocasión, el hecho de que, por ejemplo, ella juega habitualmente el 3-3 ¿le permite llegar física y, incluso, técnicamente mejor que con otro tipo de jugadoras? Seguramente, seguramente. Bueno, Natalia, no la vamos a descubrir aquí, pero Natalia durante el verano y durante los últimos años pues lleva una ética de trabajo exquisita, ella entiende cómo se tiene que cuidar a un profesional qué es lo que tiene que hacer en su tiempo de fuera de temporada y no solo en el 3x3 sino que invierte en entrenadores personales para su mejora técnica o sea, yo creo que ella está totalmente alineada en su proceso de ser cada vez mejor jugadora de baloncesto, ¿no? ¿Cómo está, Ale? Bueno, ha sido una... la verdad que llevamos unas semanas un poco complicadas con el tema de lesiones siempre que cae una y luego nos caen dos o tres Ane, bueno, recuperándose del tobillo, lo que parece que las garas que tiene de Juana en Guernica yo creo que la hacen que se recupere de una forma extraordinaria Está ranqueante todavía del tobillo y, bueno, vamos a ver la evolución de estos dos días Una pregunta, ¿cuál es el ensino que quieres ver? ¿En general, según va pasando la temporada o la primera temporada del PSOE? Bueno, pues muy parecida a lo que pudimos ver el año pasado, ¿no? Pero esas versiones suelen llegar con tiempo O sea, al final es un trabajo que requiere... Bueno, este año es muy importante que hayamos renovado a cuatro o cinco jugadoras porque al final todo el feedback que les dan estas chavalas a las jugadoras que han venido pues es tiempo que vamos ganando de adaptación y tiempo que vamos ganando de lectura, ¿no? Pero queremos un equipo que corra, un equipo que se divierta jugando, un equipo que transmita un equipo que sea divertido verle, un equipo que se esfuerce un equipo que suba los porcentajes de tiro Por ejemplo, igual el año pasado, ¿no? Ojalá Pero sobre todo que contagie, que la gente le guste, que vibre con él que no se dé por vencido y que, bueno, pues al final pues el resultado sea una consecuencia de ese trabajo, ¿no? O sea, está claro que habrá partidos que ganaremos, otros que perderemos pero que siempre intentemos optar, ¿no? A la victoria Entonces, sí, un equipo divertido de ver, me gustaría ¿Y entrenador, entrenador, qué valoración haces de Lucas? Hombre, Lucas, un entrenador con mucha experiencia en equipos Zamora, Ucan Murcia, Engernica, ¿no? Tanto de asistente como de primer entrenador pues son muchos años, ¿no? Y muchas diversas plantillas y infinidad de situaciones Yo creo que la adaptabilidad a cualquier tipo de situación, ¿no? Y cualquier tipo de perfil de jugador, ¿no? Tanto jugadores estrellas consagradas y contrastadas como jugadoras jóvenes con progresión, ¿no? Yo creo que saca siempre el rendimiento de sus equipos y sus equipos compiten, ¿no? Yo creo que un entrenador muy preparado